Tus desprecios me hicieron quererte más Tus traiciones me hicieron mucho llorar Hoy te odio igual que ayer te quise Hoy me ofendes al brindarme tu amistad No pensaste que algún día me cansaría Mucho menos pensaste en fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las pobres algún día se han de secar Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Y a veces me burlo por tu forma de proceder Mira como ando chaparrita Todo por tu culpa mamacita No pensaste que algún día me cansaría Mucho menos pensaste en fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las pobres algún día se han de secar Y a tus desprecios no me importa nada en la vida Y a veces me burlo por tu forma de proceder No pensaste que algún día me cansaría